Lo dijo en la primera hora. Ocho con cuarenta, buenos días al gerente de la empresa Metro de Quito, Efraín Bastidas. ¿Cómo le va, señor gerente? Bienvenido. Buenos días, Fabricio, ¿Cómo está usted? Gracias. Un saludo a todos los varios escuchas de la radio Samarama. Gracias a usted por atendernos. A ver, el alcalde metropolitano hace pocos días que hizo un recorrido, había anunciado que en el último trimestre de este año estará ya en operación el metro. Yo le pregunto a usted si ese anuncio es realizable, es ejecutable, es inamovible para el último trimestre de este año, señor gerente. Sí, claro, Fabricio, mire, se lo voy a responder de esta manera. Es completamente aplicable y cumplible. Para que usted tenga confianza sobre ello, ahora que sí ya estamos ya unos meses después en la actividad que tenemos, toda la información completa, le voy a contar la hoja de ruta que vamos a manejar para este ámbito. Nosotros, el primer gran paso que hemos hecho es la recepción de las parámetros de explotación ferroviaria que comprenden operación y mantenimiento, que lo hizo el estructurador técnico, la empresa Ferrocarrils de Cataluña, el día jueves pasado, ante los medios. Después de ello, nosotros vamos a recibir los términos de referencia para la contratación del operador ferroviario. Eso sucederá en unas pocas semanas más, alrededor de seis semanas. Con los términos de referencia, iniciamos un proceso precontractual para recibir las ofertas o las proformas de parte de los diferentes candidatos o empresas probables, operadoras y ferroviarios internacionales. Entonces, les damos un periodo de noventa días para que preparen sus proformas y con ello seleccionamos la mejor y pasamos al proceso contractual de adjudicación ya finalmente. Estaremos adjudicando alrededor de un mes de agosto y de ahí en adelante ya la empresa ferroviaria se prepara para iniciar la operación en el último trimestre del año dos mil veinte. A ver, recapitulo esta parte. Hasta agosto estaría adjudicado, adjudicada la operación del metro. Sí, Fabricio. ¿Eso querría decir que será un operador internacional? ¿Lo va a hacer el metro de Quito con asesoría internacional? ¿Cómo va a ser, señor gerente? No, Fabricio. Hoy en día nosotros no tenemos la capacidad técnica, no tenemos ingenieros ferroviarios, no hay en Ecuador. Yo me he sentado con universidades ecuatorianas precisamente para explorar, buscar estos temas y ya voy con tres o cuatro universidades que me dicen, incluyendo la Politécnica Nacional, aquí no hay ni siquiera profesores de ámbito ferroviario, ¿no? Entonces, comprenderá usted que no tenemos las capacidades locales hoy en día, que no significa que no las vamos a construir, pero hoy en día no tenemos esas capacidades locales y lo que nos, lo que vamos a necesitar entonces es que un operador ferroviario internacional, alguien con mucha experiencia y con buen prestigio internacional, venga y opere aquí en la ciudad de Quito por nosotros durante un periodo de aproximadamente cinco años. Ahora, eso sí, en ese periodo nosotros vamos a hacer, a buscar el aprendizaje y la transferencia tecnológica. Y en ese periodo sí formaremos un grupo de ingenieros, muchachos jóvenes, para que se conviertan en expertos ferroviarios y al cabo de tiempo Ecuador sí tenga ingeniería ferroviaria, sí tenga técnicos de alto nivel ferroviarios. Hablamos entonces de una empresa internacional, de un operador internacional. ¿Qué opciones se barajan, señor gerente? Bueno, estamos invitando a todos los más posibles. Le comento que ya hemos tenido las visitas de enormes empresas internacionales, europeas, como son Deutsche Bahn, el operador estatal ferroviario de Alemania, que maneja, entre otras cosas, todo el sistema de transporte ferroviario de pasajeros, carga, turístico, en Alemania, y maneja alrededor de diez sistemas de metros en diferentes ciudades. Ha venido también aquí la empresa Transdeb, es un gigante también operador ferroviario francés, que tiene más de cien sistemas ferroviarios en operación en el mundo, en todo el mundo. También que Olis, otra empresa estatal francesa, se ha interesado, hemos tenido diálogos. También con la gente de Metro de Medellín, de Metro de Santiago, de Metro de San Paulo, ha habido interés de parte de ellos, de Metro de Santo Domingo, en Dominicana. También estamos en conversaciones con Renfe y con TMB de España, y le puedo decir de que hay algunos otros interesados, y nosotros estamos abiertos las puertas a que cualquier empresa famosa, internacional, con mucho prestigio, pueda ya venir y operar nuestro network. Ahora, este proceso de selección del operador, ¿qué condiciones debería tener, por un lado? Y por otra parte, una vez que se contrate al operador, ¿qué va a pasar con la actual empresa Metro de Quito? Lo primero es que la empresa Metro de Quito se convierte en un administrador de contratos. Esto es bastante usual en el mundo ferroviario. Le voy a poner el caso de la ciudad de Lima. Lima es operada por un operador ferroviario argentino. Recuerde que Argentina tiene trenes desde 1910, desde 1905, y ha seguido operando una malla ferroviaria muy grande. Entonces, Lima, el operador ferroviario es argentino. El asesor técnico o fiscalizador, o ambas cosas, es ferrocarril de la Generalitat de Cataluña. Y la ciudad de Lima, lo que es, es el dueño de la infraestructura, de los trenes, y administra los contratos. Vigila que todos los contratos se lleven. Correcto. Y le preguntaba, ¿qué características debería tener el operador que ustedes están seleccionando con estos perfiles que acaba de señalar? Bueno, necesitamos que sea un operador que tenga una experiencia demostrada de muchos años. O sea, preferible que hablemos de experiencias que superen los 25, 30 años, lo primero que nada. Segundo, debe de tener una solidez corporativa con suficiente número de empleados, que tenga un conocimiento claro del tema. Y tercero, pues que sus índices económicos sean ideales para que no vaya a tener problemas en el camino. Ah, y lo fundamental, tiene que ser una empresa pública, una empresa de capital estatal, de capital público. Eso es fundamental. O sea, no una empresa privada. No, no, no vamos a una empresa privada, porque en el mundo ferroviario, la mayor parte de los operadores ferroviarios son estatales y son altamente eficientes. Todos los que yo le mencioné, Toichevan, Transdeb, Keolis, Metro de Medellín, Metro de Santiago, Metro de San Pablo, todos ellos son empresas públicas. Todos ellos. Entonces, vamos en esa línea porque esto nos va a dar también la garantía de que sea un proceso más transparente, más claro, porque sería un contrato entre una empresa pública como otra empresa pública. Eso nos aleja de cualquier posibilidad de corrupción. Ahora, una de las preguntas, señor gerente, de mayor preocupación para todos. ¿Cuál mismo va a ser la tarifa del metro? ¿Va a haber alguna modificación de lo que originalmente se hablaba con esta decisión de buscar un operador internacional? No, no hay ninguna razón. ¿Por qué? Verá, la tarifa está ya definida. Son 45 centavos de dólar según la ordenanza 017 emitida por el Consejo Metropolitano. Eso ya está definido. Eso para el modo metro, para el sistema integrado, es decir, usted toma metro, un trolebus, un bus azul, eso es una tarifa de 60 centavos de dólar. Pero para el modo metro, exclusivamente, 45 centavos. Y yo me anticipo a decirle de que con esta tarifa salimos cubiertos los costos de operación. No hay necesidad de pensar en una nueva tarifa. Esta es la definida por el Consejo Metropolitano. Esos 45 centavos, le pregunto, ¿terminan siendo una tarifa atractiva para un operador internacional? ¿Logrará esa tarifa, de alguna manera, garantizar el costo de operación del metro? ¿Va a necesitar igualmente que el Estado, a través de la municipalidad, subsidie la operación del metro, señor gerente? No se necesitan subsidios. Un estudio de Metro de Madrid, allá en el año 2012, indicó claramente que con esa tarifa, con 45 centavos de dólar, era completamente posible tener cobertura del 100% de los costos de operación. Adicionalmente, yo le quiero mencionar que nosotros vamos a trabajar en la búsqueda de ingresos no tarifarios y vamos a esforzarnos lo más posible en ello. Esto se logra en actividades en donde más bien es desde afuera que ingresan fondos hacia la ciudad, hacia el metro. Por elementos como son, primero que nada, la publicidad. Usted sabe que hoy en día en publicidad se mueven miles de millones de dólares en el mundo. Y nosotros vamos a tener espacios en estaciones, en andenes, espacios en trenes, espacios en nuestras pantallas, etcétera, en donde los organismos de publicidad van a pagar por estar presentes. El segundo ámbito es que tenemos algunos locales o espacios físicos que se pueden arrendar. Claro, se tienen que arrendar de una manera inteligente. No vamos a poner actividades que tengan uso de gas propano o que tengan un peligro de incendio o algo por el estilo. Pero se pueden tener, por ejemplo, espacios de co-working, de trabajo conjunto, que hoy en día está muy de moda en la ciudad. Se pueden tener pequeñas agencias bancarias que son absolutamente necesarias en cualquier entorno de cualquier ciudad moderna. Actividades de ese tipo, por las cuales también vamos a recibir ingresos. Y finalmente, se reciben ingresos por los ámbitos de telecomunicaciones. Porque como nuestro metro está básicamente 20 a 25 metros bajo tierra, la señal de telecomunicaciones no llega directamente. Y por tanto, los operadores tienen que pagar para poder brindar servicio a los ciudadanos. Esto es nuevamente un estándar clásico en cualquier ciudad moderna o donde funcionan metros. Y vamos a recibir también fondos interesantes de parte de esta alternativa de negocios. Entonces, con esas tres alternativas de negocios, consideramos que podemos incrementar en un 10% adicional los ingresos que podrían recibirse frente a los ingresos de taquilla o tarifarios. Estos ingresos no tarifarios, llegando a ser unos 5 millones de dólares anuales, son interesantes, son muy interesantes. Piensa que 5 millones anuales en un periodo de 5 años equivale a si cantidad de dinero suficiente como para poder comprar una nueva flota de articulados. Señor gerente, obviamente para que funcione el metro no se trata solamente de que funcione el tren subterráneo, sino que tiene que estar listo todo el sistema integrado de transporte. ¿Cómo avanza ese proceso? ¿Hay ya una... hay decisiones, hay una planificación? ¿Está listo esto o todavía falta? Mire, vamos en un proceso gradual. Todas las ciudades del mundo donde se ha iniciado un metro tienen un proceso paulantino en el que se va desarrollando un sistema integrado de transporte masivo. De hecho, le comento, este concepto de sistema integrado de transporte masivo no existía 15 años atrás. No existía simplemente, ¿no? O sea, eso lo estamos desarrollando progresivamente en todas las ciudades. En nuestro caso concreto, la primera parte del sistema integrado de transporte masivo es que tengamos una excelente intermodalidad con los buses articulados de los corredores segregados que tiene Quito, el Metrobus Quito, ¿no? Entonces, en esa primera parte nos va fenomenal, nos va espectacular. ¿Por qué? Porque cuando se diseñó el metro, decidimos, y hablo en un ámbito de nosotros porque fui parte del equipo que en ese momento diseñaba, decidimos que el metro debería tener estaciones intermodales con cada uno de los corredores segregados. Es así que el metro tiene cinco estaciones intermodales enormes con las estaciones de los articulados. Quito, que además es una terminal interprovincial, por eso escogimos que sea la primera estación del metro. El Recreo, Magdalena, Universidad Central y El Abrador. Y tomar en cuenta que algunas de estas estaciones superan los cien mil pasajeros diarios. En estas estaciones, en la parte superior, se encuentran los andenes para los buses articulados y en la parte inferior, inmediatamente debajo, está la estación de metro. De tal manera que un pasajero solo tiene que bajar las gradas y ya ingresa del bus articulado hacia el metro. Y tenemos otras estaciones de correspondencia en donde, aunque no hay esa facilidad tan directa, pero las estaciones se encuentran muy cercanas, como lo son Alameda, Ejido, Jipijapa y en el sur varias otras estaciones en donde los articulados quedan a apenas cincuenta o setenta metros de la parada del metro. Como usted puede ver, entonces, un primer gran paquete de la intermodalidad ya está hecho, ya está listo. El día que empiece a funcionar el metro, ya hay esa intermodalidad, ese sistema integrado. El segundo gran paquete es articular todos los buses azules, los colectivos. Esto tiene que irse también desarrollando gradualmente para que muchos de estos buses cambien sus rutas. Y en esa parte está trabajando muy seriamente la Secretaría de Movilidad, que es el órgano rector y planificador de la movilidad en la ciudad. En este reajuste de rutas, hoy en día casi todos los buses azules tienen un movimiento longitudinal en la ciudad. Ahí se desaprovecha la oportunidad de trabajar conexiones de forma transversal en la ciudad. Por ponerle un ejemplo, hoy en día, si usted se quiere mover de Monteserrín al bosque, que están apenas a dos kilómetros de distancia, no tiene un solo bosque de llave directo. Tenemos que reorganizar esas rutas y estamos en ese trabajo. Tenemos varios meses para desarrollar las nuevas rutas y para luego ya poner en práctica con los operadores privados, las cooperativas o las compañías de transporte público de buses azules. Entonces, le puedo decir que algunas tareas ya están hechas, otras están en camino a hacerse. Correcto, señor gerente. Estamos expectantes y seguiremos a la espera de la evolución de toda la planificación que permita que en el último trimestre del año comience a operar el metro. Gracias por el tiempo, gerente. A usted, Fabricio, por invitarme y siempre a las órdenes para atender los llamados de Sonorama cuando quieran entrevistar. Muchas gracias a Efraín Bastidas, gerente de la empresa Metro de Quito. Ocho de la mañana, cincuenta y seis minutos, en la primera hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.